Esto es una guía de buenas prácticas en el centro de trabajo para prevenir contagios por el COVID-19. No acudas al centro de trabajo si tienes síntomas como tos, fiebre o dificultad al respirar. Tampoco lo hagas si has tenido contacto estrecho con personas con síntomas o con la propia enfermedad. Si es así, debes hacer una cuarentena de al menos 14 días y hacer seguimiento. Aduzca una posible infección en el centro de trabajo. En primer lugar, deberemos comprobar que la persona responde a la sintomatología o a los criterios epidemiológicos. En caso afirmativo, tendremos un caso de investigación. Hay información epidemiológica del COVID-19 que debemos conocer. Estas son a día de hoy algunas de las zonas de riesgo. China, Corea del Sur, Japón, Singapur, Irán, Italia… Y recuerda que se desaconseja viajar. Debemos aplicar normas de higiene básicas. Lavarnos las manos es una medida preventiva esencial y debemos hacerlo bien. Fíjate en las imágenes. Nos muestran un modo correcto de hacerlo. Si usamos una solución alcohólica para lavarnos las manos, debemos hacerlo así. Y aquí tienes las recomendaciones en materia de mascarillas. En los desplazamientos al centro de trabajo, debemos considerar algunas normas. Y si empleas un vehículo privado, estas son las recomendaciones de uso y de limpieza. Es importante, siempre que sea posible, priorizar el teletrabajo. En el centro de trabajo debemos mantener la distancia de seguridad. No compartir utensilios. Tampoco debemos compartir herramientas. Debemos extremar la limpieza en los espacios de trabajo. En los comedores y salas de café o de descanso, debemos introducir una serie de cambios para reducir el riesgo de contagio. Debemos prestar especial atención a la limpieza de elementos de uso común y continuo. En los aseos hay que introducir nuevas medidas de prevención. Trataremos de aplicar el distanciamiento en todos los espacios y sistemas de producción. En los desplazamientos que realicen los empleados fuera del centro de trabajo, deberán mantener las condiciones de alejamiento e higiene. Debemos aplicar estas normas para combatir el COVID-19 y preservar nuestra salud y la de nuestros compañeros de trabajo. Y sobre todo, recomendaros prudencia y sentido común.